Muy buenas crack, ¿qué tal? Bienvenidos al Palo de Resembre, vuestro canal de YouTube favorito de TikTok. Hemos vivido una jornada más de estos Juegos Olímpicos de París 2024, jornada número 10, que nos han traído dos medallas más para España y un récord del mundo que recordaremos para siempre. Os lo contamos aquí en el canal. Vega Jimeno, Gracia Alonso, Juana Camilio y sobre todo Sandra Higuera Vides son las protagonistas del día de hoy. Son las integrantes del equipo 3x3 femenino de baloncesto y que nos han hecho vibrar, que a media tarde ganaban su semifinal de in-extreme y la prórroga a Estados Unidos y que hace poquito rato han perdido por solamente un punto contra Alemania la final. Plata para la chica, éxito increíble. Y la otra medalla que hemos conseguido hoy, aún no sabemos su metal, pero ha venido a través del fútbol masculino. Bueno, increíble partido el que nos ha dado nuestra selección de los Juegos Olímpicos, con Santi Denia como seleccionador, remontando el gol inicial de Barimi para Marruecos, en un velón de Marsella lleno de aficionados marroquíes. En la segunda parte, los goles de Fermín, el mejor sin duda del equipo, y del sevillista Juanlu, le daban la vuelta a un partido increíble que asegura una medalla para España y que está a un solo paso de reeditar el famoso oro de Barcelona 92. Y por último, hablamos de un récord increíble. Armand Duplantis, el sueco, el pertiguista, el mejor del mundo y seguramente de la historia, tenía el reto no solo de ser campeón olímpico, también de batir el récord olímpico de 6'10' y, por último, se planteó intentar batir su propio récord, estableciéndole una plumarca estratosférica de 6'25'. Pues bien, pues el sueco, en el tercer intento, ha logrado un récord que parecía totalmente de otro planeta y nos ha hecho vivir un momento olímpico realmente increíble. Gracias.